¡Aplausos! Aquí ya se dijo, pueden ampliar la base de la gente que lo está pagando, digamos, ampliar la base de la gente que está pagando el predial, o pueden hacer algunos ahorros significativos en su presupuesto. Por ejemplo, para el caso de Chihuahua, se plantea que con este incremento, que por cierto, fue con un comunicado de la presidenta, no fue con una nota periodística, la presidenta dio un comunicado informando que pensaba incrementarlo. Por ejemplo, el gasto corriente del municipio de Chihuahua es de más de 1.900 millones de pesos. Se pretende con el aumento predial llegar a 100 millones. Tan sencillo, a ese gasto corriente no tiene que reducir el 10%, menos del 10% y pueden obtener sus 100 millones que quieren para aplicar en las demás colonias. Lo que estamos planteando como fracción parlamentaria de Morena es, antes de pensar en cargarle al contribuyente los gastos, vean si hay otras medidas que se pueden implementar. Me parece que sí existe esa posibilidad. Y si es el caso, que tienen que aumentar el predial, bueno, cuando menos, míranse, limítense a que el aumento sea nada más hasta lo que aumentó la inflación, pensando que ese pudiera ser el incremento del poder adquisitivo de la población. Entonces, sí es que a lo mejor no es directo, pero sería igualmente lo adecuado para que los municipios nada más pudieran aumentar lo que va a aumentar la inflación, el predial, en el caso de que sea necesario. Eso es lo que estamos pidiendo. No estamos politizando, no estamos haciendo las cosas muy grandes, pero aquí parece ser que se quiere pensar que en Morena queremos poner los caballos adelante y las carretas. Eso no es cierto. Lo que queremos es que los ciudadanos tengan la posibilidad de no, o que no le carguen a los ciudadanos todo el gasto que se tiene que dar. Eso es lo que está pidiendo. Nada más. Y creo que ya se puede votar al presidente. ¡Sí!